¡Oh, en la izquierda! ¡Sysmo, sincrona! ¡Fuera en su espalda! ¡Es terminado! ¡Ahí ha hecho otra vez! ¡Ryan Garcia! ¡Hay un nuevo tanque en la división de 135.000! Es más rápido que eso, él dice, bueno, por supuesto, me gustaría, pero no quiero hacer... Amigos de Box Time, el peleador norteamericano Ryan García ha comentado que la victoria sobre Jervonta Davis lo perfilaría a ser el próximo Mohamed Ali de nuestros tiempos. Ryan García, con una marca de 20-0-17 knockouts, 85% de knockouts, viene de derrotar al Nika Francisco Fonseca por knockout en un round. Es el clasificado número 54, anteriormente se aventó al peleador filipino Romero Duno, derrotándolo igualmente en el primer round por knockout. Un peleador de gran potencia, Ryan García, prospecto, recuerdo que era del año 2018 o 2019, no recuerdo bien, pero realmente sí es el prospecto, junto con Teófimo López. Un buen peleador de tan solo 21 años, campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, realmente tiene muy altas las expectativas Ryan García, y es que ha estado retando a Jervonta Davis desde hace mucho tiempo, con groserías, y también Jervonta le ha estado contestando. Tienen muchas ganas de enfrentarse en este año 2020, a finales de este año, no sé si sea posible, pero esto es lo que comenta Ryan García, el cual está criticando un poco a Jervonta Davis. Él comenta que es el león más joven contra el león más viejo, y van a ver que va a ganar el más joven. Él es un talentoso peleador y tiene técnica para noquear, pero hay una cosa con la que él no fue bendecido y es la altura. Él nunca va a estar en la distancia para tocarme, y a mí no me va a importar él. Si yo tengo una pelea más y un performance más explosiva, él va a correr como una perra. Me escuchaste porque eres una perra. Es parte de lo que comenta Ryan, dice, yo tengo algo para él. Él puede intentar entrar todo el día, pero le va a tomar mucha mierda, porque yo soy la persona que él va a olvidar. Bueno, la traducción no es muy buena, pero lo que comenta es que va a derrotar a Jervonta Davis. Esa victoria lo perfilaría a ser uno de los mejores campeones mundiales de la historia del boxeo, este hombre dice. Bueno, se dice que para ser grande hay que soñar en grande, pero este muchacho creo que ya está alucinando. Tiene 21 años, apenas tiene buenas peleas, es noqueador, se ha comentado. Se perfila a ser el próximo Canelo Álvarez, también comentó un promotor, un entrenador. Teddy Atlas comentó eso. Si lo llevan muy bien, como han llevado la carrera del Canelo Álvarez, podría ser como el Canelo Álvarez, ojalá y no. Y no me refiero a que es mal peleador el Canelo, sino todo lo contrario. Pero me refiero a que como lo han estado llevando, la gente no quiere ese tipo de peleadores. Simplemente es eso. O sea, tiene muchos detractores el Canelo Álvarez. Entonces, a menos que le guste a Ryan García también ser muy criticado, pues bueno, estaría bien. Sería su problema. Pero Ryan García tiene muchas ganas. También se está comentando que podrían aventarle al venezolano Jorge Linares. Una pelea muy peligrosa. Se está dudando que pueda ganarle a Jorge Linares. Creo que Gervonta Davis no está listo para ese peleador. Es un peleador también de gran potencia. 23-0, 22 knockouts. No 25% de knockouts. Viene de derrotar al cubano Yuriyorkis Gamboa por knockout en el round 12. Ryan García ha comentado lo siguiente. Dice, una vez que venza a Gervonta Davis, como lo he estado llamando, será como si en la historia se repitiera con Sonny Liston y Mohamed Ali, quien era Clasius Clay en el momento en que peleó con Sonny Liston. Entonces obtuvo su respeto. Era un bocón. Una vez que patee el trasero de Gervonta Davis es cuando me darán crédito. Todos decían, Mohamed Ali está hablando de más. Es una burla. ¿Recuerdas todo eso? De los documentales. Eso es lo que decían. Ahora dicen eso de mí. Soy una jodida bestia. Te lo estoy diciendo. Una vez que patee el trasero de Gervonta y lo haré dos veces, voy a dárselo dos veces solo para que quede claro. Entonces me darán ese respeto. Y luego haré como Mohamed Ali y lo llevaré a otro nivel y comenzaré a golpear el trasero de todo mundo. De todos. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero ir todos los meses y no me importa ante quien sea. Solo quiero seguir peleando cada dos meses. Me gusta pelear. Pero hoy en día quieren crear mierda. Va a ser una exageración. Pase lo que pase. Y sabes a lo que me refiero. Bueno. Nuevamente la traducción es muy buena. Pero este muchacho está comentando. Así tal cual. Dice que será el próximo Mohamed Ali de este tiempo. Está bien. Está bien. Ryan García. Nada más que esos peleadores que tienes no se le acercan en ningún momento a Mohamed Ali. A menos que me digas que Francisco Fonseca era George Foreman. Y Romero Duno sea el señor Joe Frazier. Entonces. Pues bueno. Te falta bastante. Todavía. Estamos viendo a los campeones. Voy a nombrar a los campeones mundiales en peso ligero. Que es nada más y nada menos que el señor Basil Lomachenko. Bueno. A principio de cuentas. Tendrías que derrotar a Basil Lomachenko por la vía del knockout. Ryan García. Y después acabar con el peleador Teófimo López. Que es el campeón mundial de la Federación Internacional. Ahora tendrías que hacer alguna defensa en peso ligero. Y subir a peso súper ligero. Y derrotar de igual manera por la vía del knockout a George Taylor. Y después aventarte algunas dos o tres defensas. Y acabar con José Ramírez también. Después tendrías que subir al peso Walter. Y derrotar a Errol Spence Jr. por knockout. Y retirar después a Manny Pacquiao. Y por último. Creo que la pelea más peligrosa de tu carrera. Sería derrotar por la vía del knockout a Terrence Cranford. Ya hacer una pelea pactada también en peso. Super Walter. En la que tenemos a Jermel Charlo. Entonces te falta todavía un poquito Ryan García. Para que te conviertas en un gran campeón inolvidable. De los mejores campeones mundiales que ha existido en el boxeo. Eso es lo poquito que tendrías que hacer. Que te falta el 95% de hacer. Todavía Ryan. Entonces está bien. Que él piense que va a lograr ciertas cosas. Sería muy favorito Jermonta Davis. Para derrotar a Ryan García en mi opinión. Apoyaría en todo momento a Jermonta Davis. Es un buen peleador. Algo irresponsable. Aquí el problema es que Jermonta Davis. En la misma irresponsabilidad. No se sabe en qué división pelea. Se comenta que va a tomar a Leo Santa Cruz. Pero el problema es el peso. Lo que estoy comentando. Leo Santa Cruz cree la pelea en peso super pluma. Y Jermonta Davis ya está en peso ligero. Inclusive ni dio el peso. Contra Yuriór Kisgamboa. Pesó 136.25 libras. Entonces es parte de la irresponsabilidad que tiene Davis. Un buen peleador. Realmente está muy duro este peleador. 23-0. 22 knockouts. Nada más tiene. Entonces así está la situación. Ryan García. Piensa en grande. El año 2020 será su año. Él comenta. Va a ser historia. Mucha suerte. Y espero que les guste este video. Duno. García. Able a la la. Right now. He got it. He goes. Right hand to the hook. Duno's hurt. Duno's hurt bad. Wow. It's over. Can't ride. Ryan García. Able a la. 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 Able a la.